Sí. Necesito que vengas a Madrid. ¿A Madrid para qué? Bueno, prefiero contártelo en persona. Mirad a quien me ha encontrado en las galerías. Recibí un telegrama que me presentara urgentemente en las galerías Velvet de Madrid. Pues he echado muchísimo de menos. ¿Qué está pasando, Mateo? ¿Os dais cuenta que dejamos una vida entera aquí dentro? Dijimos que no nos pondríamos en alcohólicos. Los cambios siempre traen algo bueno. ¿Y quién va a comprar las galerías? Quiero que hablemos de papá. Pero esa ya no es mi historia, Sergio. Estas navidades va a poder disfrutarle un permiso. Lo llevaba Rita en nuestras primeras navidades juntos. ¿Cuándo la vi con el puesto? ¿Enrique? ¿Tú qué haces aquí? ¡Qué bonita! ¡Qué ilusión! ¿Dónde está el niño? No, es que no... Toma, niño. Esta noche es una noche muy especial. ¿Qué? No, es que no me llaman. No, no, no. No, no. Gracias.